¡Suscríbete al canal! Es muy diferente a lo que normalmente vengo trabajando, que es la parte del cantautor. Este es un disco, sí es de cantautores, pero de otros, que no soy yo, que son nuestros grandes músicos de nuestra música tradicional mexicana, José Alfredo, Tomás Méndez, muchos, muchos, la verdad, Cuco Sánchez. Estamos como festejando este disco mexicano que, por fortuna, nuestros colegas de la academia escucharon y, por alguna razón, que les agradezco, nominaron. Así que estamos aquí para poderle dar un poquito más de vuelo a este disco, que la gente lo escuche. Por eso es un disco padre, esos que son para la borrachera, para cuando llegan las fiestas patrias, para cuando quieres oír música mexicana, de una manera un poco diferente a como normalmente la oímos. No, pues hasta para Navidad. Hasta para Navidad, sí. Las posadas. Nosotros somos unidos, sí, muy mexicanos, sentirse juntos con la abuelita, con la tía. Es un disco que mi suegra, mi suegra no me dice, pon tus discos, me dice, pon el disco de música mexicana que hiciste, porque conecto con lo que ella escuchaba también cuando era joven o niña o lo que oía su mamá. Entonces, es un disco como que une mucho familiarmente, generaciones, y le pusimos a este toquecito íntimo, acústico, de goza, de jazz, cosas que luego no se hacen mucho con la música mexicana. Sin, y tratamos, no sé si lo logramos, ya me dirás tú, seguramente voy a escuchar algo, pero sin perder o tratando de no perder la esencia de lo mexicano que siempre está ahí en esta tristeza, en esta cosa del drama, ¿no? No hay nadie mejor que tú, Leonel García, para que le expliques al público de la radio en México, que nos está viendo por redes, ¿qué significa un Grammy para un artista? Pues es un premio muy importante. Yo siempre digo que el hecho de que quienes votan en la academia sean miembros de la industria, y cuando digo de la industria, pues me refiero a otros músicos, a otros cantantes, a productores, a gente que tiene créditos en los discos. Ese es como el requisito para ser miembro de la academia, tener que tu nombre aparezca en los créditos de discos grabados, en un cierto número de discos. Entonces, quiere decir que la gente que está trabajando todos los días en los estudios de grabación, en los escenarios, componiendo canciones, que sabe lo difícil que es escoger una canción para un disco, que un show es exitoso, que un disco venda, que una canción entre en la radio. Es decir, sabe todas estas dificultades porque las vive en carne propia, cuando les llega su boleta de votación y ven tu nombre ahí, le pongan la palomita a tu disco. Es un logro tremendo como músico, como cantautor. Y por eso cada vez que sales nominado, es un festejo otra vez. Es una fiesta, como siempre les digo a Billy, no sé si vamos a ganar o no, pero ya estar nominado entre toda esa gente, porque la gente luego no sabe que en las categorías llegan, depende de la categoría, entre 800 a 2.000, más de 2.000 candidatos por categoría. Realmente cuando llegas a esa terna de 5, bueno, no es terna, pero a ese grupo de 5, 6, se siente realmente un gran reconocimiento que ya es para festejar. Ya venimos en son de fiesta desde que aterrizamos en Las Vegas cada vez que nos toca venir. Nunca se siente como algo conocido, siempre se siente como otra vez un gran motivo de festejo, porque es otro disco, otra canción, otro trabajo diferente. Oye, cuéntanos algo. ¿Votas? Sí, 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 soy miembro de la Academia hace ya varios años y me aviento todo ese proceso de ir viendo quién está. Son procesos de varios días, no te lo puedes aventar en un día. Son varios días de estar sentado con tus boletes que ahora son digitales, tu bocinita, tu teléfono, escuchando canción, canción. Hay muchas cosas que no conoces, cosas que sí conoces, tratas de conocer nuevas. A veces no puedes oír todo porque aventarte 2.000 canciones de una sola categoría, pues sí te tomaría una semanita. Entonces tienes que discernir un poco entre lo que conoces, lo que has escuchado, que alguien te mencionó, ese artista, que leíste un artículo y vas escuchando. Yo hago una lista de muchos más de los cinco que puedes votar y luego todavía tienes que depurar esa lista y ver quiénes son los que van a quedar en la terna, ¿no? Es bien interesante votar porque además es un aprendizaje para nosotros como músicos, los nuevos músicos que no conocía, los nuevos discos que están saliendo, los nuevos discos de los colegas que ya conoces. Es muy cool, ¿verdad? Votar. Y es importante aclararle a la gente que no es un reconocimiento del público. O sea, no tiene que ver la popularidad, no tiene que ver el número de streams, no tiene que ver el número de views, no tiene que ver la cantidad de playlists que estén, ni las estaciones de radio que te toquen o no, ni el lugar que hubieras ubicado en un monitor latino. Nada que ver. Esto es la academia. O sea, digamos, yo siempre he dicho que es como más purista el reconocimiento porque es como la academia de científicos de la industria, ¿no? Sí, de hecho, cuando tú lees las boletas cada año que te mandan, las características con las que tienes que votar siempre son las mismas, te piden no permitas que nadie influencie en tu voto, que nadie te diga por quién votar, no permitas que la popularidad de un artista influya en por quién vas a votar, vota por la excelencia de la música que estás escuchando, la excelencia de la grabación que estás escuchando, y si te gusta y crees que merece el premio, no importa si no lo conoce nadie, no importa si no está en una lista, vota por él, ¿no? Para que mantengamos la calidad de la música viva. Y por eso es muy bonito los Grammys, porque también cada año está la famosa categoría de mejor nuevo artista, de donde han salido muchos de los que después se convierten en artistas muy importantes, y es como un sevillero también para impulsar nuevos talentos que vienen de toda habla hispana, porque también incluye España, incluye inclusive hasta Brasil, que no es de habla hispana, pero es latino también, y es muy bonito, la verdad es un proceso de refrendar a los que ya son leyenda, a los que sabemos todos que están ahí y siempre están ahí, y también de descubrir y traer a los que van a ser en el futuro los nuevos, ¿no? ¿Y cómo cierras y cómo abres el año? Cerramos, bueno, con este evento maravilloso, tocando algo ya, por fin, hay algunos shows ya antes de que termine el año que vamos a ser muy feliz, solista, estoy tocando, empezando en el año hacemos unos showsitos por ahí de cuatro latidos, nos vamos a ir a Miami, nos vamos a ir a Nueva York, nos vamos a ir a Puerto Rico, tenemos shows que tenemos ahí pendientes por la pandemia, nos vamos a terminar, y ya tenemos el disco Sin Bandera listo, entonces para mayo sale el disco Sin Bandera, y para agosto estamos girando con Sin Bandera, otra vez festejando nuestros 20 años como dueto, entonces va a ser muy movido, porque creo que por ahí de marzo todavía vamos a girar como solista por Estados Unidos, entonces va a ser un año un poco loco, pero sobre todo cierro el año muy agradecido con la gente que escuchó música durante la pandemia, que no dejó de estar cerca de lo que hacemos, a pesar de lo difícil que han sido estos años y que siguen siendo para mucha gente, pero qué bueno que se empiece a ver en algunos lugares la lucecita de que se puede volver a los escenarios. Yo te deseo mucha suerte para el día de hoy y estaremos siempre en contacto. Gracias, hermano, pues mucha suerte a todos mis colegas, y gracias por estar aquí. Gracias. Continuamos. Gracias. 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 Gracias.